Berlín persiste en su desacertada participación en el conflicto que mantienen Moscú y Washington por el nuevo orden mundial. Es así como los germanos siguen sin percatarse que su nación ha sido una de las principales víctimas de la voracidad imperial a lo largo de los últimos 100 años y solo es utilizada como un instrumento en las manos de su verdugo. En tal sentido, eleva su apuesta y entra de lleno en la contienda instalando una fábrica para producir y reparar los vehículos de combate que permanentemente son dados de baja por las fuerzas rusas. Esto significa ser parte activa del conflicto, lo que provoca que el Kremlin vea sus instalaciones como un blanco legítimo. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Berlín se empeña en ser una pieza del ajedrez jugado por el Kremlin y la Casa Blanca en el tablero de Ucrania, participando como un peón sacrificable al servicio de la estrategia imperial. Es así como realiza un arriesgado movimiento al construir una planta para producir y reparar los vehículos de combate en el lugar de los acontecimientos. La planta en cuestión pertenece a Ray Mental, fabricante de Leopard, diseñado para sobrevivir a los más encarnizados ataques y dominar el escenario bélico de Ucrania. Sin embargo, las cosas no han salido como pensaba y la artillería y aviación eslava dijeron y dieron cuenta de buena parte de las unidades enviadas, por lo que deben trasladar sus operaciones a la zona. Ante esta iniciativa, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajarova, advirtió que la instalación será un blanco legítimo para las tropas rusas. Esto debido a que el director ejecutivo de Ray Mental, Armin Papereger, afirmó a CNN que prevé en abrir próximamente una planta para producir y reparar los blindados en Ucrania. De igual manera, el grupo alemán anunció el envío a esta nación de 20 vehículos de combate de infantería Mörder y otros 60 dentro de poco tiempo, sumados a los 40 entregados hace un mes. En tal sentido, el periódico alemán Die Weich informó que el único sector que se enriquece con el conflicto es el de los fabricantes de pertrechos y vehículos de combate. De este modo, la empresa ha aumentado su producción y espera un crecimiento considerable de su facturación en los próximos años. Según el medio, para el 2022 tuvo un crecimiento del 18% en comparación con el 2021. Por tal motivo, tiene previsto fabricar 600.000 cartuchos anualmente, debiendo contratar a cientos de empleados. El diario también informó que el fabricante está construyendo una línea de producción para municiones de 30 milímetros. Es así como se calcula que Alemania le comprará proyectiles de este tipo por un valor de 40 millones de euros. Todo esto, mientras su economía cae en recesión, contrayéndose en un 0,3% entre enero y marzo. Por otra parte, la nación germana padece una inflación que en abril alcanzó el 7,2%, lo que ha causado una caída de consumo del 4,9% en relación con el trimestre anterior. De manera que los pronósticos sobre una pronta recuperación se ha evaporado y ahora solo queda enfrentar la cruda realidad. Según el Instituto Económico IFO, con sede en Munich, esta situación se incrementará y sus efectos se extenderán más allá del 2024. Es así como el PIB estimado para este año bajó del 1,7% al 1,5%. En tal sentido, opinan que el mayor freno viene del consumo privado ya que la inflación supone una importante pérdida del poder adquisitivo para muchos consumidores. En cuanto al desempleo, alcanzará una tasa del 5,3% en el 2023 y de 5,5% en el 2024. De este modo, mientras las empresas de pertrechos bélicos obtienen grandes ingresos gracias al conflicto en Ucrania, el pueblo alemán paga las consecuencias de la desacertada política de Scholz y su sumisión a los dictámenes de Washington. Esta es una realidad que abarca el resto de Europa. Por otra parte, a un mes de la tan publicitada contraofensiva ucraniana, la operación no ha mostrado resultados positivos. Una situación que genera críticas a lo interno de la coalición de países que apoyan a Kiev, motivo por el cual los resultados de la cumbre en Lituania no sorprendieron a nadie. Se podría decir que hubo mucho ruido y pocas nueces. Y hasta ahora los medios de propaganda no logran sacarse un triunfo de la manga para justificar el desmesurado apoyo que le brinda Occidente a Kiev. Sin embargo, no hay nada mejor para el imperio en su historia hegemónica que incentivar los conflictos, agresiones y procesos de desestabilización. De este modo, sus industrias militares se enriquecen. Es así como tan solo la nación imperial ha entregado hasta ahora 100 mil millones de dólares en pertrechos de apoyo financiero a Kiev. Por su parte, la Alianza Atlántica ha aportado una cifra superior a los 90 mil millones de euros. Sin embargo, y a pesar de este monumental aporte, las cosas van de mal en peor. No obstante, en la cumbre de Lituania Zelensky exigía un cronograma claro que le permitiera anunciar cuándo entrarían en la Alianza Atlántica, comentando, «Es absurdo que no se establezca un plazo para nuestra incorporación». Por lo demás, solicitaba más pertrechos, más dinero y más recursos para su nación. Una respuesta que dejó a Zelensky colgado de la brocha fue la de su adorado padrino Joe Biden, quien sostuvo que el ingreso de Ucrania a la Alianza Atlántica pudiera darse quizá, tal vez, si acaso después que termine el conflicto. Según el Washington Post, algunos funcionarios querían castigar a Volodomir por sus palabras e investigar seriamente la corrupción en su gobierno. Para el Asia Times, el avance ucraniano tiene una bajísima probabilidad de éxito, por lo que se necesitarán varios años suministrando pertrechos de última generación con todo el entrenamiento que se requiere. Es allí donde entra en escena Ray Mechtel y sus famosos carros de combate que, sin tener éxito en el campo de batalla, llenan los bolsillos de sus accionistas. Por lo demás, las fuerzas ucranianas no logran avanzar en ninguno de los puntos de su contraofensiva. La propia naturaleza se ha encargado de frustrar los planes de Kiev. Tal es el caso de la región de Gershon, donde el ejército está imposibilitado de sortear las dificultades que les presenta el río Danipier. En dirección a los demás puntos están las infranqueables defensas rusas. Por ello, el alto mando militar ucraniano se ha visto forzado a reconocer que es muy difícil cumplir sus expectativas y las opiniones alentadoras son totalmente irreales, pues ninguno de los planes ha dado resultado. Solo hay más pérdida de vidas y un ejército disminuido. Todos estos fracasos se pretenden solventar con la permanente entrega de pertrechos. Según informes oficiales, desde el inicio de la contraofensiva, las fuerzas rusas han acabado con más de 1.300 tanques y otros vehículos de combate, entre ellos los famosos Leopard fabricados por Raymetal. Es por ello que la empresa abre su planta en Ucrania, para poder reparar todos los que son dañados y reponer los que son destruidos. Sin embargo, está la velocidad con la que las fuerzas rusas se deshacen de los vehículos de combate proporcionados por Occidente, que resulta muy probable que la planta lo cede a basto. Por otra parte, pende sobre su cabeza la amenaza de ser destruida apenas entre en funcionamiento, por lo que no deja de ser un negocio riesgoso. Según el asesor de seguridad nacional estadounidense Jack Sullivan, las fuerzas ucranianas están sufriendo grandes pérdidas. En tal sentido, comentó, el número de combatientes ucranianos heridos y fallecidos en esta contraofensiva es significativo. Añadiendo, la marcha ha sido dura, pero dijimos que así sería y Washington ya está asesorando a Kiev sobre esta cuestión. Por su parte, el mandatario ruso señaló que las unidades ucranianas han sufrido pérdidas que ascienden a decenas de miles de efectivos y ha resultado cada vez más difícil llevar nuevos contingentes al frente. De igual manera, se dificulta reclutar soldados que compensen las bajas por los que ha ocurrido a la contratación de milicianos sin obtener mayores logros. Por lo demás, la nación imperial les está enviando pertrechos prohibidos que podrían escalar el conflicto. Prueba de ello es la reciente entrega de bombas de racimo, proyectiles de ucranio, uranio empobrecido y la posibilidad de una bomba sucia. En tal sentido, Jack Sullivan señala que los aliados deben pensar mejor su reacción con Rusia ya que puede verse afectada su seguridad. De igual manera, el canciller Sergei Lavrov advirtió sobre el peligro que encierra el envío de los F-16 a Ucrania, pues crean el riesgo de un enfrentamiento directo con Rusia, esto ya que representan una amenaza nuclear, pues estas aeronaves pueden transportar artefactos atómicos, lo que traería consecuencias catastróficas. Según el director de operaciones del Estado Mayor Imperial General Douglas Sims, la entrega de casas de cuarta generación a Ucrania es totalmente inconveniente. De este modo, Washington, con sus pertrechos prohibidos y sus F-16 y Alemania, con su planta de blindados, los ponen al borde del abismo. Así que amanecerá y veremos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.